No me llevo hasta Satan Para llegar hasta Satan necesitas Tres veces el O sea, perdón, once veces el Womp Nos vemos, Claude, que vaya muy bien, tío Coño, hasta Satan, soy nuevo Hostia, el grupo de WhatsApp Hay que matar once veces A el corazón en Womp Chicos, para Satan Fijaros que ahora me da 399 Antes me he dado ocho y pico Soy el único que le da asco Hombre, asco, asco No es el Paraíso, pero como está tan mal, ¿no? Peor es la delirium Peor es la delirium A mí no me gusta Excelsior, pero No me desagrada un poco como decir Oh, qué asco, ¿no? Hay cositas, cositas Pero bueno Literalmente no sé qué es la delirium Es el Es el Donde sale El boss Final por la parte de abajo Chingas a tu madre, Mully Boom Esta lleva Esta hiera lleva un nombre Son los cofres de De la Darum Si no pasa nada A ver si me sale mucha vida O lo que sea Pues seguramente Vaya O una gulp Con esto Siempre se hace Mega Y ahora duplica Todo lo que hay en el suelo Menos una hiera O la Kaos 87 Judgment Judgment Completando el boss Solo me falta Hash Puto Hash Qué asco Ahora no lo tenemos que hacer Pero Ese también Sale Me llamaréis loco Pero los que tienen Un Bonnie dentro Tienen otro color Categoría de All marks No, la verdad que no Esta es El dead god Y el dead god No restricto Para solo un personaje No Si, Hash Puede ser muy mamón No No Ay, juego, juego, juego. Bueno, no me voy a quejar porque antes me vas a dar un pacto del 2%, pero ¿qué? No me va a dar nunca más, ¿no? Nunca más pactos porque me dio antes 1,10%. La diferencia es abismal, Bidder. Abismal. Si tú entras a la sala del demonio, el porcentaje de pacto... O sea, si tú entras a la sala del demonio y no agarras nada, el porcentaje de pacto ya está dividido para toda la run. Pero si no entras... Vale. Si no entras, tu porcentaje de pacto simplemente va a ser de ángeles, ¿ok? Entrando no te aseguras ángeles. Pero si no entras, sí te los aseguras. ¿Qué es esa puerta cerrada? Es el camino hacia... Hacia Mother. Bidder... Bidder. Bidder. Tío, digo, ni una pastilla, ya verás No te salió nunca porque para desbloquearlo necesitas matar tres veces a Hash Igual no lo has hecho Pero bueno, es exclusivo de Repentance No sé si tienes Repentance también Esa puerta es para ir a mover Sí, la azul es, o sea, es lo mismo Pero antes La puerta azul es para ir a la misma ruta Pero en los pisos anteriores Porque el camino alternativo tiene tres capítulos Dross, minas y mausoleo Entonces hay tres puertas diferentes para cada uno de los capítulos Pero bueno, tío El tema de los libros, ¿qué pasa? Qué burrada, macho Y sale una biblia, se la pela Bien, mega, hemos desbloqueado ya a Gridier O sea, perdón, a Keeper Así que nada mal por esa parte Bien, vamos a ver ¡Vamos! Y siempre el rojo Vale la pena gastar las bombas Y te sobran las bombas Y ahora mismo, pues bueno, hay doble premio Magic Marrum Y pastillas En la Switch, Sergio Hay una combinación de botones para Para resetear Puedes buscarla No la recuerdo porque yo no la tengo Pero Pero hay una combinación Bueno, voy a sacar un sacred de aquí ya Y a tomar por culo Está bien Me he cansado de jugar Sí, sí, sí se puede, Sergio No te engañen Sí se puede, hay una combinación Creo que es RL L3 y R3 Algo así Pero sí se puede Pero sí se puede Número suave No 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 Entonces Vale, Hash tampoco Era por Betrayal, ¿ok? Sí, siempre Delirium Antes Siempre, siempre, siempre Delirium antes Porque para Mega Satan aún queda otra oportunidad Por favor El DPS, el Trisagion este, tío Tío, ¿habéis visto la Kings League De gitanos? Eso es una locura, eh, tío O sea A mí me está la putísima Kings League de gitanos, tío ¿Pero eso qué es, tío? Me vuelvo loco, eh Me vuelvo loco con la Kings League de gitanos, tío Hay una Kings League Como la de Piqué, pero de gitanos, tío Es una locura, eh Es una locura eso En el Chuchu se apuñalan No sé, pero me han salido ya varios clips Y yo digo Tío, ¿pero esto qué es, tío? Es una locura, eh Mmm Mmm Sí, he perdido las tiers eléctricas, pero bueno Es mejor así Esto Total No teníamos tampoco mucho No teníamos tampoco mucha mandanga con esto Me falta de lamba Estamos haciendo de lamba ahora Imagínate que te estás haciendo Estás haciendo el A the Beast Y te pasa eso que me acaba de pasar a mi chaval ¿Qué, tío? Con ese tepea a la pata ¡Strength! 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 Se viene Tik Tok Enseñando rocas marcadas del WOM ¡Gente! Con la bolsa de pills ¿Se convierte en una telepills? ¡Strength! ¡Bad gas! Cara por cara Ahora sí me sale, claro Más pinchidos No paga No, no siempre va a haber el pacto De hecho igual lo más óptimo en una run casual Sería manipularlo Perder ahí el pacto Porque se supone que ya lo viste y tal Aquí es demasiado Tiempo perdido supongo Ni un proc del Holy Light Ni un proc del Holy Light Hostia yo flipo eh Estoy flipando con los pactos tío ¿Qué quería para jugar en los comentarios? Un crack Gracias Carlos Uy Ahí va Oh tú el besito Outro La remosa En cuantos días tengo dividido el Dead God Hombre, días, días, días No lo sé Pero calculo que entre unos 25-30 Más o menos un mes Puede pasar que menos Bueno, la portada se vi en los cambios Bueno Me esperaba más Pero supongo que Llevamos apenas tres días Y sí, se nota Pero bueno Aún tienen que llegar mejores resultados Supongo Se nota más el Tik Tok Que otra cosa, ¿no? ¿Cuántos en el chat de Twitches han llegado de Tik Tok? ¿O solo Nargisa? Yo llegué de Tik Tok Mi paisano podre A ver, sale alguna Otra más Otra más ¿Habás? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? Por el cuchillo del Holy Light. Cuchillo del Holy Light, mi puto padre. A ver, si hago las ruas rápidas es porque soy speedrunner, entonces procuro que vayan rápido. Además, vosotros estáis ahí, miráis todos los pisos, un poquito de mandanga, por aquí, por allá. Ya voy full de mango, claro. No ves los iconos, deberías instalarte el 7TV. Que es una extensión para ver las tonterías que pone esta gente. No, la que usa ahora la chavisa, la gente joven, la gente guay, es 7TV. O sea, 7TV. Como si fuera el canal donde ponían porno a las 2 de la mañana. Me lo dijo de perro, ¿estás hecho? Un delirium de mierda. ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro!